Muchas personas mayores después de jubilados deciden regresar al trabajo, algunos por dinero y algunos porque quieren o tienen un talento o algo en que pueden ayudar y quieren ayudar a otros y de esa forma también se benefician ellos porque ganan un dinero adicional. He hablado con varios empleadores que me han dicho que prefieren emplear a una persona ya jubilada que una persona joven. Primero, los jubilados tienen más flexibilidad y se pueden acomodar a las horas necesarias que nos necesiten en el empleo. Tienen también experiencias que les ofrece a ese empleador y aparte la mayoría tienen Medicare, por lo tanto no necesitan un seguro de salud que les ahorra dinero a ese empleador. Así que para muchas personas y para los empleadores es una situación de ganar, todos tienen por qué ganar. Usted ofrece un servicio a las personas, usted se siente mejor y aparte tiene un dinero adicional. Así que ¿cómo le afecta el usted regresar al trabajo a lo que recibe del beneficio del seguro social? Aunque les voy a hablar del límite de ganancias, les voy a hablar más bien de cómo se beneficia y cómo le puede aumentar su pago del seguro social. ¿A quién le aumenta y a quién no? Pues hoy se los voy a decir. Así que vamos a comenzar. Pero antes, soy María Díaz, trabajé casi 36 años con la Administración del Seguro Social en los Estados Unidos. Y ahora a través de este canal le traigo la información del seguro social a ustedes. Aquí les voy a dar toda la información del seguro social dándole tips y diferentes sugerencias sobre las leyes, las reglas y los cambios del seguro social. Así que suscríbanse, denle a la campanita para que les avisen cuando hay algún programa en vivo o que suba videos nuevos. Pero vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué pasa cuando una persona trabaja ya recibiendo sus beneficios del seguro social? Bueno, saben que hay un límite de ganancias para las personas que no han cumplido la plena edad de jubilación. El límite en el 2024 es de 22.320 dólares. Si usted gana por debajo de esa cantidad, no tiene ningún problema. Si gana por encima de esa cantidad, le puede afectar a lo que recibe del seguro social. Cuando usted cumpla su plena edad de jubilación, ya no tiene límite ninguno. Así que puede ganar cualquier cantidad que no le va a afectar en nada a sus pagos del seguro social. Pero sí se pueden beneficiar. Y aquí es a dónde vamos porque es el tema de hoy. ¿Quién se beneficia? ¿A quién le va a aumentar el beneficio que recibe del seguro social por estar trabajando? Pues a muchísimas personas. El seguro social, para pagarle su beneficio inicial del seguro social, su beneficio por jubilación, usa 35 años para sacar el promedio de sus ganancias durante su vida laboral. Lo cual quiere decir que si usted no trabajó 35 años, si vuelve a trabajar, aunque gane una cantidad baja, siempre le va a aumentar el beneficio que recibe por jubilación. Porque el seguro social en octubre de cada año hace lo que llaman una recomputación de beneficios, que es volver a calcular lo que se le puede pagar por jubilación. Así que si usted solo trabajó 30 años y ahora regresa a trabajar en el 2023, vamos a decir el año pasado, este año en octubre el seguro social va a decir María trabajó en el 2023. Así que hay que agregarle esa ganancia a los 30 años que se usaron. Le vamos a agregar ahora 31 años. Por lo tanto, me va a aumentar mi jubilación. La cantidad depende en lo que gané y lo que había ganado en años anteriores. Las personas que nunca le va a aumentar, aunque regresen a trabajar y estén ganando una cantidad alta, son las personas que trabajaron 35 años cubiertos bajo el seguro social y ganaron el máximo durante los 35 años. Porque si ganaron el máximo, ya están recibiendo el beneficio máximo. Pero eso es un porcentaje muy bajo de personas. La mayoría no llegan a trabajar 35 años ganando el máximo. Así que si usted tiene un año que ganó menos de lo que está ganando en la actualidad, esas gananzas van a reemplazar las ganancias de un año que ganó menos y le va a causar un aumento a su beneficio, aunque tuviese ya 35 años. Porque se le va a quitar un año de ganancias menores para agregarle este año que ganó ganancias mayores y de acuerdo le va a aumentar su beneficio del seguro social. El seguro social hace esto todos los años durante el mes de octubre. Revisan los registros de todas las personas jubiladas y le hacen lo que es la recomputación. Así le llaman ellos. Sé que no es una palabra en español, pero le llaman recomputación, que simplemente lo que hacen es volver a calcular su jubilación aumentando las ganancias del año anterior. Y eso le va a causar un aumento, la cual se lo empiezan a pagar normalmente en el mes de octubre y le pagan cualquier diferencia que le dejan reto activo. Ustedes pueden pedirlo anteriormente, aunque sé que muchas personas, muchas oficinas tienen tanto trabajo que aunque usted lo pida, no lo están haciendo. Que lo deben de hacer, pero usted puede ir con su W2 en cualquier momento a la oficina del seguro social y pedirle que le hagan la recomputación de beneficios y ellos se la pueden procesar para que empiece a recibir el beneficio con las cantidades que se ganaron en el año anterior. Por supuesto, no se pueden agregar ganancias hasta que el año termine. Así que si usted está trabajando en este año, el 2024, no se le pueden agregar esas ganancias hasta que el año termine y usted tenga comprobante de lo que ganó en el 2024, entonces en ese momento sí se le puede hacer. Pero sepa que el trabajar le puede beneficiar a usted, no sólo en la psicología, en sentirse mejor porque está aportando, pero aparte porque va a tener un dinero de más, está ayudando a otros y a la misma vez se está ayudando a usted porque tiene un dinero adicional ahora y un dinero adicional más grande mañana porque el beneficio por jubilación le va a aumentar. Espero que esto los ayude y si quieren y pueden, pues regresen a trabajar, aunque sea un tiempo parcial, es algo que nos beneficia psicológicamente y también financiamente. Los espero muy pronto con más información y como siempre les digo, que Dios los bendiga y que tengan un muy lindo día.